Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rogelio Pérez, soy el director de Mexican Beef Exporters Association. Quiero invitarlos al Congreso Internacional de la Carne, que se celebrará los días 21 y 22 de marzo de 2018 en la Ciudad de México, en el World Trade Center. En este evento vamos a contar con la participación de expertos internacionales que nos van a abrir la expectativa, nos van a hablar sobre lo que se está haciendo a nivel mundial, lo que está haciendo México, para consolidar la exportación de carne, para mejorar la exportación de carne y para mejorar la producción que tenemos hoy en día. Hacerla más eficiente, con menores costos, ver qué está sucediendo en temas de trazabilidad, en temas de clasificación. Los invitamos a todos a ver este Congreso. Vamos a estar hablando también de lo que está haciendo México como exportador, vamos a hablar de lo que hace nuestro país, donde hoy en día estamos trabajando para diversificar los mercados. México está poniendo sus expectativas en abrir o consolidar el mercado chino. ¿Consolidarlo por qué? Porque ya estamos hoy abiertos con al menos dos empresas mexicanas para la exportación a China. Un país que viene creciendo en sus importaciones, es un país que para nosotros es importante y al cual podemos llegar con el producto fresco que hoy estamos ofreciendo. Estamos buscando también la reapertura del mercado ruso, un mercado importante para nosotros que llegó a representar alrededor de 20 mil toneladas hace unos 3, 4 años que estuvimos en este mercado y que fue cerrado por algunos temas de restricciones sanitarias en los cuales hoy en día estamos cumpliendo y estamos buscando la reapertura de este mercado. Estamos también trabajando en consolidar nuestra participación en Corea, un país que también tuvo restricciones para México, que han sido cumplidas y que eso nos ha permitido que poco a poco vayamos acreditando a más empresas para reexportar nuevamente a Corea del Sur. Estamos buscando también los países de Medio Oriente, Medio Oriente donde nos hemos preparado ya con la certificación halal y en donde hoy en día ya estamos exportando a Catar, estamos exportando no a Medio Oriente, al norte de Egipto, al norte de África, perdón, en Egipto y en donde hoy en día la carne mexicana ya está llegando. Estamos próximos a participar en un evento llamado Gold Food en este febrero de 2018, en donde vamos a conocer más de las necesidades de los productores, de los consumidores, perdón, de los consumidores y los comercializadores en esta región. Vamos a hablar de qué se está haciendo, vamos a ver qué se está haciendo porque hay innovaciones desde luego. Nuestro fuerte son los productos en fresco, los productos congelados, no obstante tenemos que ver cuál es el avance. Y hoy en día participamos de manera indirecta en estos avances. Por ejemplo, en Corea mandamos productos que se utilizan en plantas procesadoras para hacer carne con verduras o verduras con carne porque es lo que se utiliza. También se hace en Japón, en donde mandamos productos que se utilizan para cadenas de comida rápida, en donde la carne es parte de este producto que se vende a los consumidores japoneses o en el caso de Oriente Medio. Estamos trabajando con todos estos mercados y vamos a seguir consolidando nuestra participación. Hoy en día México exporta a 18 mercados y estamos buscando consolidarnos en más países. Vamos a seguir creciendo en Estados Unidos, vamos a seguir creciendo las exportaciones a Canadá, vamos a posicionarnos en Japón, pero queremos seguir diversificando nuestros mercados para que la carne mexicana siga presente a nivel mundial. La exportación de México de carne está ubicada en un 99.9% en carne fresca y congelada. Un producto que va porcionado o en grandes porciones me refiero a una pieza de ribay, que no quiere decir un corte de ribay que es uno de 300 gramos, sino a los kilos que es toda la pieza, que es la parte del lomo que representa el ribay. El ribay enviamos costillares, enviamos piernas o parte de la pierna, solo la bola de la pierna. También enviamos productos que van para su porcionado en los países en los cuales estamos llegando, además de que también estamos enviando porcionados ya a mercados como Japón. Hay empresas que hoy en día ya están enviando productos que van empacados al alto vacío y que sirven para los consumidores de cada uno de los países. Enviamos a Japón, enviamos a Estados Unidos, enviamos a Corea. Este tipo de productos que ya son ready to eat en el sentido de que se pueden consumir inmediatamente. No estamos hoy en día exportando productos con valor agregado. Se puede exportar, algunos pocos productores están exportando arrachera que va marinada, que se convierte de alguna manera en un producto ya con un proceso, pero no es un gran porcentaje de estos productos que estamos exportando. Básicamente estamos exportando carne de res, fresca, congelada, en porciones que son, vamos a llamarle, paramayoristas, y una menor cantidad en porciones que van dirigidas a un consumidor final. Hay un crecimiento en la demanda de cortes finos. Hace 15, 20 años, si recordarán ustedes, ustedes iban a un restaurante y el único corte que encontraban de carne era el tibón. El tibón sigue siendo un producto importante para nosotros, no obstante, ya no es el principal consumo. Y ustedes lo pueden ver cuando van a un restaurante. El principal producto que se encuentra ya es un ribeye, ya es una arrachera, ya es un Nueva York. Es decir, el consumo de la carne en México ha cambiado. Seguimos manteniendo nuestra tendencia y nuestro gusto por consumir los caldos, en donde usamos los chamaretes, donde usamos los costillares para diversos usos culinarios en nuestro país. Pero la carne como tal se sigue consumiendo. Algo que no se deja de consumir a nivel central, a nivel de la parte sur de nuestro país, son los bistecs que vienen básicamente de la bola, que es un producto magro, que es lo que le gusta a nuestro consumidor, pero que poco a poco ha ido cambiando esta tendencia. Porque si bien es cierto que muchos de ustedes conocen un bistec, también cada día más personas conocen lo que es un ribeye, saben lo que es una carne asada, saben lo que es un producto a la plancha, grill. Hay un cambio y la gente lo está reflejando. Esto ha hecho que estemos dejando más de estos productos premium en el mercado nacional, porque hay una mayor demanda de parte de los restaurantes. Y lo estamos dejando a un precio competitivo. Aparecieron nuevos actores en los últimos años, como La Arrachera, un producto que ha sido de gran aceptación y que hemos podido estar abasteciendo en nuestro mercado nacional. Hoy en día vemos también que se está consumiendo algún costillar de res para hacerlo solamente asado. Algo que no veíamos, veíamos los costillares de cerdo, pero hoy en día encontramos los costillares de res que se preparan a la barbaco, encontramos los costillares que se preparan al grill. Es decir, estamos cambiando nuestra tendencia de consumo para llegarnos a ese mercado más occidental al cual pertenecemos, pero en el cual lideraba Estados Unidos, lideraba un país como Canadá y que México cada día y poco a poco va creciendo para llegarse a ese consumo. Reitero, sin dejar nuestra parte culinaria, en la cual seguimos consumiendo los chambaretes, seguimos consumiendo los visteces, seguimos consumiendo el pescuezo, que es muy apreciado para los salpicones, para las tingas de res, que son productos que se siguen consumiendo. Reitero, ahora que hablo de las tingas, la gente antes solo consumía la tinga de pollo. Hoy en día, para los que son de la parte centro, los que nos conocen aquí al consumir un taco, una quesadilla, van y pueden encontrar la tinga de pollo y también encuentran tinga de res. ¿Por qué? Porque la gente se da cuenta que la carne se puede utilizar en muchas preparaciones, que es un producto versátil y que se puede adaptar a cualquier presupuesto. Vamos a seguir creciendo en la producción, vamos a seguir creciendo en nuestra exportación, vamos a diversificar los mercados con un precio que si bien es cierto, hemos tenido crecimientos en los últimos años, va a haber un ligero descenso a mediados de este año y después vamos a tener un ligero descenso en los precios, que se va a ver reflejado en el consumidor. Esperamos que esto pueda apoyar a este consumo de nuestros productos, para que todos ustedes puedan seguir consumiendo la carne mexicana. ¡Gracias!